Hola, hola mi amigo. En esta ocasión vengo a hablar sobre el nuevo plugin que trae Virtual DJ 8 para las visualizaciones. Este plugin trae algo muy especial a diferencia de otros plugins de visualizaciones que ya tienen Virtual DJ 8 y es que se sincroniza con el sonido. Además de que se va a seguir trabajando con este plugin para fortalecerlo y traer más efectos virtuales a Virtual DJ. Ok, vamos a ver cómo funciona y cómo lo podemos configurar. Antes que todo pues quiero darle gracias a todas las personas que ven estos videos, a todas las personas que están suscritas a mi canal de YouTube. Para ellos pues muchos saludos, un abrazo enorme, gracias por seguirme, gracias por apoyarme, gracias por todo su like, por compartir los videos y espero que sigan así, espero que esta comunidad siga creciendo día a día. Entonces vamos a arrancar con el plugin de video. Vamos aquí a la parte de video como ya estamos acá. Normalmente aparece así, pero damos la pestaña de video y aquí ya nos aparece esta pequeña interfaz que ha cambiado un poco. Si algunos recuerdan, antes aparecía la pantalla principal que aún aparece y debajo aparecían dos recuadritos que pertenecían a cada una de las pantallas de cada uno de los decks. O sea que se mostraba lo que estaba cargado en cada uno de los decks. Esta visualización o esta forma de ver todavía sigue. Simplemente que se va a activar es cuando se carguen videos en cada uno de los decks. ¿Vale? Cuando estemos trabajando con audio va a seguir de esta forma. Debe ser como para optimizar espacio. ¿Cierto? Pero bueno, aquí ya tengo una canción cargada. Vamos a colocar un poquito de ritmo para que ustedes vean cómo es que funciona esto. Es importante, como lo dije anteriormente, esta visualización se ve o se armoniza con la música. ¿Cierto? Al ritmo de la música se va moviendo las visualizaciones. Este plugin trae como 8 visualizaciones, 8 o 10 visualizaciones, pero también nos permite descargar más visualizaciones. ¿Listo? Y Virtual DJ ha prometido que va a seguir trabajando también para este plugin y va a crear muchas más visualizaciones. Vamos a hacer la prueba. lo que tenemos que hacer, bueno, damos play y aquí seleccionamos charge. Si queremos ver la configuración de este plugin, tenemos que ir acá, damos clic y ya nos aparece la configuración. Aquí aparecen los diferentes plugins que se pueden ver. En este momento estamos con el somnelipse. A lo que se genere sonido, la elipse va a crear unas vibraciones. Cuando suena la música. Esta es la segunda. La tercera. Si se fijan, se mueve al ritmo en la música. La cuarta, que es como un túnel. El plato. En una disco. Cubos en 3D. Ondas. Más figuras en 3D. Más figuras en 3D. Más figuras en 3D. Tuberías. Y cuadros. Entonces la forma de ejecutarlos es muy fácil. ¿Cierto? Aquí trae este botoncito para descargar más que nos va a redirigir directamente a la página del dueño del plugin. ¿Cierto? Aquí aparece la configuración para que se cargue automáticamente en el canal y para que se mueva con el beat. O sea, con el golpe. Que se mueva al ritmo de la música. Cuando damos clic acá, nos aparece la dirección a donde queremos ir. Podemos copiar y pegarle al navegador. O directamente damos clic acá y se nos abre la página del creador del plugin. Y aquí podremos encontrar y descargar muchos más plugins. ¿Ok? En estos momentos pues tengo un pequeño problema con internet y se me demora en cargar. Pero aquí ya, como ustedes ven, empieza a cargar un poco esto. ¿Vale? Cerramos, cerramos. Para desactivarlo tenemos que venir aquí a la pestaña y aquí en este botoncito verde, ¡pum! Desactivamos. ¿Listo? Este es el plugin que les quería mostrar el día de hoy, que ha sido la innovación en el Virtual DJ 8.3. Recuerden que los DJs cada vez estamos evolucionando más. Hace unos años se mezclaban con cassettes, con LPs. Hoy en día se mezcla con computadores, con controladoras, con CDJs. La parte visual ya está influyendo más en los usuarios, las personas que van a una discoteca, a una taberna, en una fiesta. Ya no se conforman solamente con el sonido, sino también quieren una pantalla, quieren luces, quieren crear una atmósfera completa para que la pasen muy bien. Que todos los sentidos de las personas estén activados y armonicen con el ambiente de la fiesta. Entonces, por eso Virtual DJ trabaja mucho con la parte del audio y también con la parte del video. También me hace falta crear un videíto sobre el plugin para el dominio de las luces, que será el próximo que haga. Donde explicaré algo muy sencillito sobre este plugin. No siendo más, me despido sin antes darles muchas gracias a todas las personas que me están siguiendo el canal. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sean uno de los privilegiados. Apenas saque video, lo puedan ver. Ya que YouTube y Facebook utilizan un algoritmo en el cual solamente mandan el reporte al 10% de los seguidores. Entonces, si ejemplo, hay 2.000 seguidores en el canal, solamente mandan notificaciones a 200 seguidores. Entonces, si no quieres ser de ese otro 1.800 que está esperando que salgan más videos, activa la campanita. Y así, Facebook y YouTube están obligados a mandarte las notificaciones de cada vez cuando suba un video a este canal. Espero que la pasen muy bien, que este video les haya servido a todos y no siendo más, bye bye.